San Juanina, nacida en la capital federal Caminan por tus calles, es todo lo que quiero Salir de serenata con la luz del lucero Sentir la brisa suave que la noche me trae Andar con mis amigos, abrazar a mi madre Volver a los lugares donde pasa mi infancia Que mi vida se noble al mirar la montaña Y al cruzar por la calle donde estaba mi casa Sentir que unas guitarras tocan una tonada Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo Mi vida está llorando y estar seguida tuyo Con mis seres queridos, allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Ando extrañando en sonda Su tierra y polvareda Los cerros y los valles tan bellos de mi tierra Ando es planeando todo lo que el tiempo fue mío Noche de serenata y el sabor de sus vidos Quisiera ver de nuevo a los ojos de aquella Que le dije al oído, espérame que vuelva Y a mi pobre guitarra le ha embargado la pena Sus cuerdas suenan tristes como añorando ausencias Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo Mi vida está llorando y estar seguida tuyo Con mis seres queridos, allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Con mis seres queridos, allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan Mi libertad San Juan, San Juan Mi libertad San Juan, San Juan